Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llevo Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llevo Navidad Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Teo que el niño está en tu barca un altar En tu barca un altar En tu barca un altar Gracias.